Hola, ¿cómo estáis? Ayer compartí en mi blog un artículo que titulé Ayuno intermitente, masa muscular y principio de precaución. En él amplió un estudio que se acaba de publicar en la revista Journal of the American Medical Association sobre el ayuno intermitente y es un seguimiento de una serie de personas que se aleatorizan a seguir ayuno intermitente o a no seguirlo y se observa qué efecto ejerce esto sobre el peso corporal. Conclusión, no se pierde más peso corporal, pero no sólo eso, con el ayuno intermitente se pierde más masa muscular y esto es un golpe bajo a la pérdida de peso porque aumenta el riesgo del efecto rebote o también llamado o conocido como efecto yo-yo. No solamente recuperas el peso, sino que además tienes más dificultades para mantener la pérdida de peso con el paso del tiempo. También hablo en el artículo del principio de precaución que nos tiene que llevar a no tomar una decisión si hay más riesgos que beneficios y finalmente os digo que tenéis el link al artículo, el enlace al artículo pues aquí debajo o aquí arriba, depende de la red social donde estéis viendo esto. Un abrazo, chao, chao.